¡Gracias por ver el video! 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 Muy bien. Ahí juegan los chicos. Pamate. Se cruza. Juega para Nico. Vuelve de nuevo para atrás. Vuelven a armar los chicos. Va Mateo. ¡Vámonos! ¡Qué gol! Y de 9 metros. Lanzamiento. Que convierte. Aferro 3. Lafe. Uno. Primero 5 minutos. De este primer tiempo. Ahí va. Vuelven a jugar para el pivot. No lo encuentran. Más notazo. Y lanza a Juaco buscándolo. Si era para Feli. O para Nacho. No llegaron. Recuperan la pelota. Lafe. Sale con tranquilidad. Chicos del fondo. Y van armando. Ahora sí. Va al lateral. Busca. Pase. No encuentra. Pero falta. Primero. Ahora sí. Va al central. Marca de... Y el Pedrito. Lanzamiento del lateral. Que no tuvo chance. Que fue por arriba del travesaño. Sale Ferro. Con Juaco del arco. Ahora sí. Cruza mitad de cancha Nico. Juega. Para Mate. Va Farid. Pone el lateral. Velocidad. Nico. Va Mateo. Conta para... Nico. Va para Nacho. Vuelve para atrás. Vuelven a armar los chicos. Va Mateo. Nico. Farid. Pasivo los chicos. Vuelven a Mateo. Va Farid. Lanzamiento de Farid. Pegan. Atajó el arquerito. Lafe. Pegó en el travesaño después. La pelota. Recupera la fe. Que sale con tranquilidad los chicos. Lanzamiento. Ahora sí. Lanzamiento de su central. Que encontró el cachejón y convierte y pone. Ferro. Es la Ferro. Y contesta Vita de este lado. Amagando. Haciendo una finta. Para poner. Perro 4. Lafe 2. Primero 8 minutos. De este primer tiempo. Bien. Mateo. Que recupera. Ah. Lástima. Se le fue. El lateral. Para la fe. Que lo hace. Para el central. Ahora sí. Para el lateral izquierdo. Vuelve al central. Va el 17. El lateral derecho. Que lo frenan los chicos. Dos. Con falta. Está arrendando el 17. Yo sé. Parece que se golpeó. Algo le pasó. Un choque de pierna pudo haber sido. Va el 17. Que juezcan al pivot. Que no lo deja dar vuelta. Ferry. Muy bien. Ferry. Ahora sí. Lanzamiento. Jesús central. Creo que fue. Para poner. Y que responde. De este lado. Pedrito. Es un ida y vuelta. Perro 5. Lafe 3. Perro. La verdad que rápido. Sale al contragolpe. Responde rápido. Y hoy se lo ve muy concentrado en la defensa. Está acostando a la fe. A romper la defensa. Muy bien. Una defensa de 5-1. Se adelanta Pedrito. Bien ahí. Interceptando. Pero con falta. Está muy efectivo en la defensa Felipe. Ahí está dominando el centro de la defensa. Muy bien ahí. Feli. Hacen rápido los chicos. Perro. Pamate. Suelta para Nico. Lanzamiento de Nico. Gol de Nico. Gol de Ferro. Para poner. Perro 6. De este primer tiempo. Muy bien los chicos. Para el lateral. Que choca con Vita. Muy bien. Buscándolo. Hicieron encontrar el número 4. No lo pudieron ubicar. Sale Vita rápido. Que suelta para Feli. Que no llega. Lástima. Pelota. De los chicos de la Ferreres. Salen con tranquilidad. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Buscar al pivo. No lo encuentran. Recupera Ferro. Pánico. Nico. Buen pase para Mate. Que encuentra el callejón. Lanzamiento. Y no perdona Mateo. Gol de Ferro. Para poner Ferro 7. La Ferre 3. La verdad que Ferro. Está haciendo las transiciones muy rápido. Y no llegan a volver los chicos de la Ferre. Están haciendo cambios y cambios. Pero no le pueden enganchar. Ahí va. Muy bien. Vuelven a armar los chicos. Va al lateral. Para el pivo. Que sale. Se da media vuelta. Lanzamiento de espalda. La pelota. Se había ido. Al costadito del palo izquierdo. Pero hubo falta. Ahora sí. Para el lateral izquierdo. Para el central. Intercita Mateo. Que la agarra. Juega para Farid. Va Farid. Lanzamiento. Gol de Farid. Muy buena. Contragolpe de los chicos. Para poner Ferro 8. La Ferre 3. 11 minutos. De este primer tiempo. Sale el pivot. Vuelve a jugar con el pivo. Va al lateral. Vuelve al central. Vamos a ver qué hace el central. Quiere a jugar para el lateral. Y otra vez. Vita. Atento. Que es hasta el fondo. Lanzamiento de Vita. Quisiera ser un cheche. La pelota pegó en el travesaño. La pelota pegó en el travesaño. Y ahora sí. Tiempo. Pedido por el entrenador de Lafe. Repito el marcador. Ferro 8. Lafe 3. 12 minutos. De este primer tiempo. Vamos a ver. Volvemos en un minuto. No se me vayan, eh. Volvemos en un minuto. El minuto pedido por el entrenador de Lafe. Ferranuda. Ahí va. Va al central. Va para el lateral izquierdo. ¿Qué hace? Gira y convierte. Golazo de su lateral. Para descontar y ponerla la Lafe. 4. Ferro 8. Y lanzamiento de Feli. Que se va al ladito del palo. Derecho del arquero. Vamos a jugar los chicos de Ferro. Están preparando cambio. Los chicos de Ferro, perdón. Los chicos de Lafe. Preparando ese cambio. Los jugadores. Y convierte. El número 55. Para descontar. Y poner a Lafe con 5. Ferro 8. Últimos 12 minutos. Para que finalice. El primer tiempo. Y hubo cambio. Salió Nacho. Entró Fabri. Y lanzamiento de Vita. Que ataja. El arquerito. Lafe. ¡Viva! 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 El aliento. Del público. El aliento. A los chicos. ¡Viva! 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 Para el lateral. Que gira nuevamente. Falta de Farid. Ahora sí. Se hace la jugada. Para el lateral. Juega de lateral a lateral. Juega al centro. Ahora sí. El lateral derecho. Vuelve al centro. Número 55. Juega para el lateral izquierdo. Entraron en pasivo. Entraron en pasivo. Ahora sí. Para el central. Que acelera. Juega para el extremo. Nada. Pierde la pelota. Lafe. Sale Juaco. Lanzamiento largo de Juaco. Buscándolo. A Pedrito. Pero intercepta el número 9. Atento el número 9. Su extremo. Derecho. Que bajó. Rapidísimo. Y interceptó la pelota. Para que recupere. Lafe la posición. Ahora sí. Va el central. Intercepta Pedro. Esta vez se va Pedro. Hasta el fondo. Lanzamiento de Pedro. Y la pelota se va por arriba del travesaño. Buena suerte. Buena suerte. Sale con tranquilidad. Un cambio. Un cambio. Ahí entró Jero. Busca. Intercepta Fabry. Que se va para Feli. Va Feli. Hasta el fondo. Lanzamiento de Feli. Golazo. Golazo de Feli. Un intento de asesinato. Sí. Lo mató. Soltó el brazo. No me gustaría encontrarme con Felipe. Así a la carrera. No me gustaría. A mí tampoco. Ya te lo voy avisando. Intercepta Feli. Recupera igual la fe. Falta. 10 para la fe. Juega. Va el central. Y de tranquilidad. Van armando los chicos. Ahora sí. Sale el pivot. A ver. Muy bien. Recupera. Falta. Recuperó Nico. Se hizo con la pelota. Y se va Nico. Que juega para Pedro. Vuelve para Nico. Para Farid. Ahora sí. Lanzamiento de Farid. Gol de Farid. No. Para poner. Ferro 10. La fe 5. Últimos 9 minutos. Para que finalice. Este primer tiempo. Va el central. Va el número 55. Que suelta para el lateral. Que pierde la pelota. Y va Farid hasta el fondo. Farid. Y lanzamiento. Gol de Farid. Gol de Ferro. Para poner uno más. Y poner a Ferro 11. La fe 5. Últimos 8 minutos. 30 segundos. Para que finalice. Este primer tiempo. Más lateral. Que hice. Saca la marca de encima. Y convierte el número 21 de la fe. Para poner y descontar. Con la fe 6. Ferro 11. Y más Jero. Suelta para Feli. Vuelve. Al centro. Para la tranquilidad. Vuelven a armar los chicos de Ferro. Pedrito que está en el centro. Farid. Vuelve para Pedro. Vuelta para Jero. Que no. Lanzamiento. Golazo de Jero. Y el Jero. Para poner. Ferro con 12. La fe 6. Últimos 7 minutos y medio. Para que finalice. Este primer tiempo. Arman la jugada de los chicos. Ahora sí. Al central juega. Para el centro. Para el número 55. Qué mano. Téa Farid. Pero con falta. Vuelve a armarse. Para el número 6. Relta para el lateral derecho. Quiere jugar para el 6. Acetaba. Pedrito. Quiso jugar el pase para el pivot. Pascuaco. Lanzamiento largo. Buscando a Santi. Y va Santi. Y eso. Nada. La pelota se va por arriba del travesaño. Sale el Afe. Del arco. Santi. Que está ocupando. El extremo izquierdo. Cambio. No cambio. Entró. Casaliva. Ahí va. Cambio de pivot. Salió Feli. Entró el 9. Santi Casaliva. Ya camina. Recupera Ferro. Y eso. Nada. Y va Santi. Ahora sí. Dos minutos. Para su pivo. Para el número 45. Ahora sí. Se hace la falta. Va Santi. Para Pedro. París. Vuelve Ajero. Sale Santi. Para apoyar. Ahora sí. Pánico Ajero. Camina. Vamos Ajero. Tirá, tirá, tirá. Ahora sí. Pase la falda. Sale contra inquirida. La fe. Cruza mitad de cancha los chicos. Ahora sí. Ahora sí. Quiere... Ahí está. Intercetajero que agarra. El arquerito del Afe. Mano a mano. Con Farid. Atajadón del arquero. Muy bien. Atajada espectacular. El arquerito. Para decir... Dándole partido. Para poner a Ferro. Terce. Últimos cuatro minutos y medio. Para que finalice este primer tiempo. Ferro que recupera la pelota y sale muy rápido en su contra. Va al central. Oiga, para el lateral. El centro. El jugaco que sale rápido con Santi. Lanzamiento de Santi. Gol. Santi. Gol de Ferro. Este primer tiempo. Va al lateral. Que suelta para el extremo. Marca de Fabri. Buena marca de Fabri. Se hace la falta. Ahora sí. Va al lateral. Vuelve para el centro. Vuelve para el lateral. Izquierdo. Pie. Ahora sí. Pero... Se la esperó. Tiene que tirar. Tiene que tirar. Gol de Santi. Gol de Ferro. Santi recorrió la mitad de cancha con dos pasos. Pac, pac. Ya estaba allá. Es correcto. Sí. Ah, Maga. El central. Arcadejero. Casi le saca el hombro, me parece. Ahora sí. Se hace la falta. Juegan los chicos. Ahí va. Ahí va el lateral. Lanzamiento. Y ataja a Juaco. Que lanza rápido buscando la Santi. Y quiso tirar el chiche. Pero le dijo el arquero no. A mí con chiche no. Buena tajada. El arquerito del Afe. Muy bien el arquerito del Aferrere. Vamos a ver. Buena presión. Pierde la pelota. Buena presión de Ferro. Es lateral. Lo hace rápido. Mateo buscando a Santi. Que Santi sí, no. Perdona. Nuestro pivo. Nuestro número 9. Ahora poner. Ferro 16. La fe 7. Último minuto. Para que finalice este primer tiempo. Lanzamiento. Bloqueaje. Le había quedado. Para el extremo. No la pudo agarrar. Y lanzamiento largo. Buscando a Juaco. A Santi. Que se intercepta. El número 5. El Afe. Último 30 segundos. Ahora se acelera. Intercepta a Mateo. Bueno. Marca de Fabri. Falta. 20 segundos. Hacen la falta. Va el central. Va el número 6. Buena marca de Jero. Buena marca de Jero. Y las dos torres. Jero Santi. Ahí está. Chicharra. Lanzamiento de Juaco. Cuando se termina la primera etapa. Con victoria. De Ferro 16. La fe 7. No sé qué opinás vos, Juan. Hoy los veo muy concentrados los pibes. Bien en la defensa. Salida rápida. Estando muy atento para ir a cortar. La verdad que los veo muy concentrados. Es correcto. No sé qué hablar. Ahora Dubó en el vestuario. Pero los veo muy bien. Yo los veo muy bien en la marca. Aprovechan. Y cuando roban. Salen rapidísimo de contragolpe. Eso lo va a tener que ver. El técnico de la fe. A ver cómo pueden. Tratar de no perder tantas pelotas. Los chicos. Bueno. No, no. Y me gustaría recordar que hoy no tenemos el apoyo. Y los datos que siempre nos maneja nuestra compañera, colega, periodista Ema. Que hoy no pudo venir porque tuvo que ir a otro evento. La estamos extrañando. Pero la próxima sabemos que va a estar con nosotros. Ahí está. Bueno. Me gustó. Vamos a ver. 14, 2, 7, 1. Ahí está. Maurito. Le deseamos una pronta recuperación. Alentándonos desde allá de la casa. Gracias, Maurito. Y una pronta recuperación. Para volverte a ver en nuestras canchas. Volvemos. en 10 minutitos. No se me vayan, eh. Que ahora viene la segunda parte. Viene lo mejor de este encuentro. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Volvemos. Tele entre tiempo. Ya los chicos de Ferro están en la cancha. Todo el Afe también. Vamos a dar las formaciones de Ferro como sale ahora. Tenemos en el arco a Mati con el número 17. Tenemos en el extremo derecho con el número 3 a Agus del lateral derecho. Tenemos a Farid de Pivot con el número 9. Tenemos a Santi en el centro con el número 7 a Nico con el número 2 del lateral izquierdo. Lo tenemos a Mate. Y de extremo izquierdo con el número 15. Lo tenemos a Nacho. Nueve Ferro. Va Mateo. Amaga. Busca. Pase para Santi. Recupera. La gente del Afe. Pase rápido. Acelera. Camina. 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 Recupera a Ferro. Que lo hace rápido. Va Farid. Gol de Farid. Gol de Ferro. Para poner. Ferro 17. La F6. Primer minuto. De este segundo tiempo. Ahí va. Para el lanzamiento del extremo. Que convierte. Para descontar. Y ahora va Vita. Lanzamiento de Vita. Que convierte Vita. Palo y palo los chicos. En este segundo tiempo. Perro 18. La F7. Minuto y medio. En este segundo tiempo. Palo central. Sale el pivo. Va al lateral. Que ataja Mati. Y sale rápido Nico. Acá lo pega Nico. Lanzamiento no. Amaga. Tocó para el pivo. Pivot. Lástima. Estaba adentro ya. La pelota. Tranquiliza. La gente del AFE. Arman. La jugada. Ahora sí. Acelera. Tocaron para el pivo. Que encuentra. Y atajada de Mati. Que le dijo no. Al pivo. Y va Mateo. Hasta el fondo. Lanzamiento. Es más. Te convierte. Para poner. Perro 19. La F7. Que va a cumplir. Los primeros tres minutos. De este segundo tiempo. Buena. Marca de Mateo. Al lateral derecho. Al número 17 de la F. Ahora sí. Lo hace. Amaga. Pica la pelota. Y recupera. Y recupera. Que suelta para. Mate. Que no lo encontró. La pelota es lateral. Para la F. Ejey. Camino. Jejeje. Camino. Bueno. Ahora sí. Con tranquilidad. Ahora. Arman los chicos. Te ferro. A Farid. Nico. Ahora sí. Máster llegó que lanza. Pega en el travesaño. Y recupera. La F. Que sale también con tranquilidad. Zarenico va a marcar para el 55 encontraron al pivo no, manotazo de Mateo que suelta para Agustín Farid lanzamiento y ataca el arquerito del AFE me parece a mí o están un poquito desordenados en el ataque los chicos me parece bien la defensa siempre me falta dar la puntada final lanzamiento del extremo que pegan el travesaño y el lateral para Ferro que lo hace rápido Agustín Farid Pánico Mateo va Mateo que se saca la marca encima lanzamiento nada ataca el arquerito se levanta Mate hay penal lo va a hacer el número 6 va Mati la había rozado y pegó en el travesaño y entró gol de la fe para descontar y poner ahora sí la fe 8 perro 19 5 minutos de este primer tiempo va Nico lanzamiento de Nico lazo de Nico para poner uno más y poner a perro 20 la fe 8 lo alienta al profesor Dubó al Nico que le pidió 20 veces que tire gracias Nicolás ahí va recupera Ferro al pase de los chicos de la fe y ahora sí sale rápido con Farid a Farid que suelta para Santi holazos de Santi de nuestro pivot para poner perro 21 la fe 8 bien las marcas de Mateo que lo hacen retroceder recuperan la pelota ahí va va el 55 que se saca la marca encima chiche del 55 que se fue al costadito del palo izquierdo de Mati sale rápido va Mateo suelta para Santi lanzamiento de Santi que se va al ladito del palo izquierdo del arquero de la fe salen contra querida los chicos de la fe pierden la pelota y recupera Tico suelta para Mateo que va Mateo holazo gol de Mateo gol de Mateo gol de Ferro para poner Ferro 22 la fe 8 8 minutos de este primer segundo tiempo lanzamiento del 55 que convierte para descontar y poner al afe 9 Ferro 22 aliento de la gente de la fe para los chicos ahí va Juan Farid se cruza vuelve al centro va Mateo vuelve a Farid lanzamiento de Farid golazo de Farid para poner para poner Ferro 23 la fe 9 la verdad que los chicos ahora sí engancharon un fondo bárbaro y me parece que la fe no le está encontrando lanzamiento del lateral muy bien se elevó de los 9 metros la pelota se fue al ladito del palo derecho de Mateo que sale rápido con Farid a Farid que se encuentra el callejón y a ver dos minutos para el número 6 de la fe y es penal para Ferro para el mismo Farid lanzamiento de Farid y ataja el arquerito y pega en el palo muy bien el arquerito de la fe está teniendo está teniendo el arquerito unas atajadas muy buenas la verdad dos mano a mano en el primer tiempo exacto y ahora el penal muy bien ahí va vamos a ver si eso le da energía a los chicos de la fe lanzamiento del extremo que ataja Mati que también dice acá estoy yo y va Farid lanzamiento de Farid que esta vez no perdona para poner Ferro 24 la fe 9 10 minutos de este segundo de este segundo amaga alala pierde la pelota va Mateo suelta para Santi que convierte Santi no perdona para poner Ferro 25 la fe 9 10 minutos de este segundo tiempo y minuto pedido por el entrenador de la fe volvemos en un minuto no se me vayan de la fe de la fe el entrenador de la fe pero lo que arrendes con la fe 20 minutos de este propio eso eso van a la fe y los La fe 10 Perro 25 Y ataja Cuando la pelota pegaba en el palo de Santi Pega en el palo Y la agarra al arquerito de la fe A cambio de arquero me parece, ¿no? Sí, sí, sí Tiene el otro arquerito, el suplente A cambio de arquero de la fe Completado, ¿eh? Completó La fe Bueno, con tranquilidad ahora sí Va a entrar buscando al pego Que encontró a Santi Y va Farid que no perdona Gol de Ferro Para poner ahora Ferro 26 La fe 10 12 minutitos De este segundo tiempo Fue rápido Vamos a ver El 55 Busca el lateral Que quieren buscar al pivo Que no lo encuentra Recupera Ferro Se va Farid Y hasta el fondo Va Farid Gol de Farid Gol de Ferro Para poner Ferro 27 La fe 10 Últimos 13 minutos Para que finalice este partido Bueno, marca de Pedrito Sale más avanzado Falta Falta Se hizo mal el pase Porque le hicieron falta Exacto Ahora sí Se hace la falta Lanzamiento ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De su número 21 De su lateral Derecho Para poner La fe 11 Ferro 27 Va Pedrito Que quiere soltar Para Para el extremo Para Leo Vuelve para Pedrito Que convierte Se encuentra El lugar Para poner Ferro 28 La fe 11 Últimos 12 minutos Para que finalice Este partido Va al central Quiso jugar Para el pivo Anticipa París Pero con falta Anterioridad Lanzamiento Del 55 Que se va Al ladito El palo izquierdo Lanzamiento De Mati Buscando A Senti Que ya Se convierte Gol de nuestro pivo Gol de nuestro 9 Igual La mitad del gol Lo hizo Mati Con el pase Que le clavó Exactamente Juega muy rápido Ferro Recupera Y sale De contra Rapidísimo Están atentos Los chicos Si Lene Otra vez Marca Senti Que recupera Va Senti Se lleva Todos por encima Y convierte Para poner Ferro 30 Clafe 11 Últimos 11 minutos Ahora sí Para el 45 Choca Con Senti Vuelve Al centro Se adelanta Buen pase Para el pivot Estaba adentro Buen pase Era Pase rápido Sale Ferro Con Senti Con Pedro Pajero Camina Jero Estamos viendo a Fabri Le está ocupando El lateral derecho En la marca de Ferro La defensa Pierde la pelota Café Lanzamiento largo Cando A Fabri Cafri No perdona Otro gol De contragolpe Gol de Ferro Gol de Fabri Para poner Ferro 31 Clafe 11 Último 10 minutitos Para que finalice Este partido Gracias Senti Por el aliento Por el aliento Por el aliento De las casas Alentando a los chicos Lanzamiento Mati Otra vez buscando a Fabri Que Fabri No perdona Gol de Fabri Gol de nuestro número 8 Para poner Ferro 32 La fe 11 Cómo está el brazo de Matías Terrible Cómo salen de contra Los chicos Atento Mati También en eso Para dar el pase largo Y Fabri Que las interceptó No se le escapó ninguna Y definió Maravilloso Muy bien Va el 6 Quiso girar Caminó En ese giro Sale Ferro Con Pedro Con Santi Vuelve a Pedro Pero se cruza A Pedro Lanzamiento Pega en el trabiseño Y convierte Golazo de Pedrito Golazo de nuestro número 14 Para poner Ferro 33 La fe 11 Último 8 minutos Recupera Y bajero Lanzamiento Pega en el trabiseño Sale la fe Va el 6 Juega para el lateral Vuelve para el 6 Lateral Izquierdo Marca Fabri Se cruza Recuperó Bueno Pasa y le quiso dar Para el extremo Que se metía En el centro Como doble pivot Pierde la pelota Ferro Dale la fe Con tranquilidad Ahora los chicos Ahí va Parece que entra El que saca La marca de encima Y convierte Gol de su número 6 Para descontar Y poner Con la fe 12 Ferro 33 Último 7 minutos Y medio Para que finalice Este partido Va Pedro Pedro que suelta Para el extremo Para Leo Lanzamiento Que pisó No vale Así que sale La fe Del fondo Ahora sí Lindo el pase De Pedro Quiero que le ve Ahí Muy bueno Pie Deleito Se hace la falta Va el central Para el 15 Para el lateral izquierdo Vuelve al lateral derecho Buena marca de Pedro Con falta Se hace la falta Para el central Va el lateral izquierdo Sale la marca Retrocede Y entran en pasivo Exactamente Ahí el central Que quiso jugar Para el pivot Que intercepta Pedro Va Fabri Golazo de Fabri De nuestro número 8 Para poner Perro 34 La fe 12 Último 6 minutos Para que finalice Este partido Va a centrar que ahora sí Lo encuentra el pivot Bueno Marca de Pedro Que no lo deja Girar Que sale la marca Vuelve al central Quisieron volver a jugar Con el pivot Con tranquilidad Le pide tranquilidad Pedrito Lanzamiento largo De Pedro Buscando a Leo Falta Va Pedrito Pasantí Para Pedro Suelta Para Jero Choque Falta De ataque Recupera La fe la pelota Ahí van los chicos El central Que amaga El número 6 Suelta Para el lateral Derecho Vuelve al central Ahora va El lateral izquierdo Está de Fabri Llega la marca Falta Y Dos minutos Para Jero Para nuestro número 11 Cuando su central Había sacado la marca encima Al central nuevamente Tirándose Y ataja No Penal Penal Me parece que le cruzó la pierna ¿No? Le agarró muy de ruido Vamos Mati Lanzamiento del número 6 Que pega en el palo Y le agarra Mati Que sale de Ah Quiso buscar a Feli Interceptó Número 6 Buscan Lanzamiento Falta Bien Buena marca de Fabri Que buscaban al extremo A su número 99 Vas a entrar Y suelta Para el lateral Que tira Y ataja Mati Pedrito Sale Contra Kirida Sacamos al arquero Porque tenemos uno menos Por los dos minutos Llejero Así que estamos jugando Con arco vacío Bafari Que lanza Encuentra el lugar Callejón Y ataja el arquerito Otra vez volvió el arquerito El primer tiempo Pasanti Pedrito Ah Hizo Para jugar para Farid Dale Farid Rápido Claro Exactamente Pero si hizo el cambio Ahora si Volvió Mati al arco Va al central Gira Volvió en el central Con falta Buena marca de los chicos El ferro Vuelve al central Amaga Vuelve a girar Alca Pedrito Que lo frena Va de nuevo Recupera Pedro La pelota Suelta Para Jero Que convierte No La pelota Se va al ladito Del palo Izquierdo Del arquero Una lástima Buen contragolpe Y ahora lo hace Pierde la pelota La recupera Santi Va Santi Y ataja Ataja El arquerito Volvió el arquerito Del primer tiempo Volvió el arquerito Que ataja Los mano a mano Exactamente Lanzamiento Del extremo Que se va Afuera Al costado Del palo Derecho Derecho De Mati Dale Ferro Pedro Ah Mirá Como pasó El tiempo Pajero Conta Para Santi Pierde la pelota Recupera Cafe Con tranquilidad Dale Los chicos Cruza Va al central El número 6 Que se saca La marca De todos Y encuentra El gol Para descontar Y poner Al AFE 13 Ferro 34 Último minuto Para que finalice Este partido Va Pedrito Va Pedrito Suelta Para Santi Pajero Vuelve a Santi Va Santi Va Santi Que ya es del espacio Camino Camino Santi Sale Lafe Últimos 40 Segundos Va a centrar Juega Juega Para el 55 Que encontró Esta vez Al Pivo No Manotazo De Feli Tiene Mati Lanzamiento largo Buscando a Leo Vamos Leito Leo Se saca la marca Encima Lanzamiento De Leo Y la pelota Pega en el Travesaño Lanzamiento De Leo De No sé 10 metros Era más o menos Y la pelota Pegó en el Travesaño Último 10 segundos Para el 55 Lanzamiento Falta Ahora sí Para el 6 Se gira Y Finaliza Este partido Triunfo Para Ferro 34 Lafe 13 Muy buen partido De los chicos Algo para decir Lindo partido Los chicos Creo que Estuvieron concentrados Marcaron bien Y Salían rápido Las transiciones Eran muy rápidas Ahí sacaron Gran ventaja Los arqueros Hicieron lo que había que hacer Mati Y Juaco Un partido lindo Los chicos Ganaron cómodos Muy bien Agradecemos A todas las personas Que nos están Viendo desde allá Desde sus casas A Susana Que creo que no La había nombrado Gracias por los saluditos Bueno Les deseo un fin Buen fin de semana Para todos Y nos veremos El próximo sábado Si Dios quiere Un abrazo Para todos Hasta luego Hasta luego El próximo sábado